En estos momentos se va a expresar un reconocimiento al presidente Llanta, un malatazo. Ahora, acá tenemos la energía que necesita el país, tenemos que con esto podemos ejercitar más esfuerzo, más trabajo para nuestra gente y más tarde pueda vivir bien. Usted lo ha dicho y lo ha anunciado, una mejor calidad de vida se busca con trabajo, dando la oportunidad a todo el pueblo para que sí se esfuerce y pueda beneficiar a sus hijos. Señor presidente, con mucho orgullo darle un pequeño presente, un plato recordatorio y un producto bandera de nuestro distrito, que así produce muy a pesar de que es un desierto. Muchísimas gracias. Es un reconocimiento por parte del alcalde del distrito de La Joya. Asimismo, un representante de la Asociación de Pequeños Agricultores Pampas de la Amistad hará entrega de un presente típico de la zona al señor presidente de la República. El alcalde de la Asociación de Pequeños Agricultores Pampas de la Amistad hará entrega de un vino y un pisco típicos de la joya. El señor presidente de la República recibe del representante de la Asociación de Pequeños Agricultores Pampas de la Amistad una artesanía típica. Espérate, espérate. Antes de que me anuncie la artesanía, quiero agradecer al alcalde de la joya, el plato recordatorio y también el pisco. No lo voy a tomar ahora porque si no me quedo ya a cantar y a bailar. Lo voy a tomar en mi casa. Muchas gracias. Señor presidente y autoridades en general, para mí es una oportunidad tremenda para saludar y hacerle este pequeño presente a nombre de la Asociación de Pequeños Agricultores Pampas de la Amistad que están incorporando las Pampas de la Amistad para una estructura pública. Y de manera que estoy muy agradecido esta mañana y es un honor entregarle el representante de la Pampas de la Amistad. Ha sido un presente por parte del representante de las Pampas de la Joya. Continúa el presidente Ollanta Humala, recibiendo pues y expresando por parte de las autoridades de la joya, así como representantes de comunidades, expresando su agradecimiento a través de unos obsequios al presidente Ollanta Humala Tazo por impulsar el desarrollo de esta región. En su discurso inaugural, el presidente Ollanta Humala ha señalado que el combate a la pobreza empieza combatiendo a la desigualdad. En estos momentos, el presidente de la República, Ollanta Humala, va a proceder a corte y la develación de la placa recordatoria en el marco de esta ceremonia de inauguración de la Central de Energía Solar que se ha construido en las Pampas de la Joya en Arequipa. Como nos conocimos en la campaña, momentos en que el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, va a trasladarse junto con las autoridades hasta este lugar para proceder a la inauguración del presidente. Hoy día es una de las regiones que más ha crecido económicamente a nivel nacional. Pero ese crecimiento, si no llega a esa criaturita que tiene un gorrito rojo y una chompita amarilla, no me voy a sentir orgulloso. Así que para sentirnos orgullosos del crecimiento económico, tiene que llegar a todos. Muchas gracias. Son palabras del presidente Ollanta Humala antes de desplazarse hasta el otro punto donde se va a proceder a corte de cinta y develación de la placa recordatoria con el cual finaliza esta ceremonia en la que se inaugura la primera central eléctrica de energía solar construida en la Joya en la región Arequipa y también, por supuesto, en nuestro país. Así mismo, de esta forma, el Perú se convierte en el primer país de Sudamérica en contar con esta moderna tecnología de energía renovable. Continúa el presidente mientras se traslada hasta este punto, recibiendo pues la felicitación de las autoridades que se han dado presente hasta este lugar. También una niña abraza al mandatario saludándolo en estos precisos momentos cuando se dirige hasta este lugar para inaugurar la moderna central eléctrica de energía solar. Presidente, continúa aquí desplazándose con las autoridades para proceder a corte de cinta y de velación de placa con el cual se da por inaugurado esta primera central de energía eléctrica solar cuya fuente es el sol, una fuente inagotable. Una central de energía renovable. denominada repartición va a potenciar el sistema de electrificación nacional, específicamente de la región Arequipa. Entonces que el presidente Ollanta Humala procede a la revelación de la recordación. Gracias, presidente. Muchas gracias. El sur te lo agradece. Y Arequipa con las palmas se dice Gracias, Ollanta, Ollanta, amigo. Presidente, Ollanta Humala acaba pues de inaugurar ya esta moderna central de energía solar. De aquí, de aquí, de aquí. Va a proceder en estos momentos, luego debe de velar la placa recordatoria. Esta gran obra tecnológica. En este acto acompaña una pequeña de la zona de la Oroya que está sumado a esta ceremonia. En estos momentos en que el presidente Ollanta Humala va a iniciar un recorrido, un recorrido. El presidente Ollanta Humala ha iniciado su recorrido por esta moderna planta de energía renovable. Se encuentra aquí acompañado del ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur. También por el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén. Así como también de congresistas y autoridades locales de la zona de la Oroya. Vamos a acercarnos para escuchar la explicación que ofrece el representante de la empresa T-Solar. Al presidente Ollanta Humala. José Benito, que es nuestro director técnico, le podrá decir... José. Los representantes de la empresa T-Solar que ha construido esta moderna central eléctrica solar están realizando un recorrido con el presidente Ollanta Humala Tazo en las instalaciones de esta moderna planta explicando en qué consiste cómo opera esta planta. Gracias a las autoridades y como lo dijo nuestro presidente, junto con las autoridades, con sus alcaldes, con sus regidores, se está gestando la gran transformación y es en este transformador donde elevamos la tensión a 138.000 voltios que es lo que requieren las líneas de transmisión. Y desde aquí ya conectamos con la central, la subestación, la repartición de donde vertemos la energía para distribuir la portugía. La energía es todo. Eso es. Los 60.000 paneles fotovoltaicos La energía y minas, gobierno regional del TIPA, estamos todos presentes, está aquí, aquí está nuestro presidente. La energía y minas, la energía y minas, gobierno regional del TIPA, estamos todos presentes, El panel, ¿a cuánto sale? Hay mucho gusto. Me ha pasado con el director de la energía empresarial. Sí, lo conozco ahí, ¿cómo se llama? Más a 300 voltios, aproximadamente. A 60.000. Yo no bajo, que es... Ustedes ya están de partida. Bueno, yo estoy en el... Yo también traigo con mis oficinas, trabajado para Pacífico, según los... El presidente, avión tomada, continúa aquí recorriendo la central eléctrica solar, conjuntamente con los representantes de la empresa solar, la empresa española, que se encarga de la construcción de esta moderna obra con tecnología de última generación, que se... también se realiza en otros países utilizando solo la energía del sol, una fuente inagotable, una fuente limpia, una fuente que no causa contaminación y que, como lo ha señalado el presidente Ollanta O'Mala, contribuye a potenciar el sistema de electricidad en la zona, beneficiando básicamente a las poblaciones pobres de la región Arequipa, prioritariamente, el presidente ha señalado que esta es una forma de inclusión social, ha señalado que el Perú va a continuar desarrollando estos proyectos de energías renovables en nuestro país. Esta moderna planta se ha instalado en las Pampas de La Joya, un distrito de la provincia de Arequipa en la región Arequipa. Presidente Ollanta O'Mala ha señalado que va a continuar trabajando para dotar del servicio de agua a esta población que también es otra forma de contribuir al desarrollo de las comunidades pobres de la región Arequipa. Continúa el presidente Ollanta O'Mala tomando conocimiento más profundo respecto a la planta de qué manera se potencia y se conecta al sistema de energía al abastecimiento de energía el presidente Ollanta O'Mala ha señalado que la inclusión social Presidente ¿cómo está? Buenas tardes Presidente Perú es el primer país en Sudamérica que cuenta con esta primera central de energía solar en el marco de energías renovables. Así es tenemos la primera planta fotovoltaica de Sudamérica que va a producir aproximadamente 40 megas es una cantidad de energía bastante considerable y lo que queremos hacer es que podamos a través de esta planta llevar energía a las poblaciones más pobres de Arequipa lo que buscamos también es que en el futuro podamos bajar el precio de las tarifas para nivelarlas a lo que es el precio de la tarifa del valor de la hidroenergía queremos que hayan también capacitación transferencias tecnológicas ya que esta es una hoy día una tecnología moderna una tecnología de punta y queremos que como lo ha pedido el presidente regional de Arequipa Juan Manuel Guillén sus congresistas aquí presentes de Arequipa congresistas de la república buscar también a través de Tesol un potenciamiento y modernización también de Gaza creo que estos son pasos concretos importantes que se están dando y también tenemos que agradecer a esta empresa española que está apostando por el Perú usted ha señalado también en su discurso que hay una gran demanda de energía en la zona de Arequipa ¿se va a trabajar otros proyectos también? por supuesto acá Arequipa en general el Perú tiene un con el crecimiento económico sostenido que tenemos prevemos que en 7 años vamos a duplicar la demanda actual de energía que es superior a los 6.000 megas gracias gracias gracias